¿Cómo están amigos? Bienvenidos a nuestro primer programa, Nuestros Derechos. Para la Asociación Paz y Esperanza es un gusto poder compartir con todos ustedes e informarles y orientarles sobre las principales actividades que realiza nuestra institución. Hoy le presentamos un informe de nuestro trabajo que hace la Oficina Regional de San Martín con los docentes de Rioja y Moyo Bamba. El tema de ahora es educación inclusiva. ¿Cómo está la educación inclusiva? Las necesidades de los y las niñas con discapacidad. ¿Por qué se genera esto? Porque estos niños tienen los mismos derechos que el resto de niños que no tienen discapacidad de asistir a la escuela de su comunidad, de participar con sus pares y de tener aprendizajes del medio en el que se desenvuelven. Entonces, la inclusión educativa no solamente apunta a llevar a estos niños a la escuela, sino apunta a que la comunidad respete este derecho a la educación, este derecho a la salud, este derecho a desenvolverse cotidianamente con sus pares. Desde hace cuatro años, el Programa de Rehabilitación Integral de la Oficina Regional de Paz y Esperanza San Martín viene trabajando con un grupo de docentes de las provincias de Moyo Bamba y Rioja, quienes tienen niños y niñas en proceso de inclusión. Labor que se complementa con una coordinación permanente entre las unidades de gestión educativa local y la Dirección Regional de Educación de San Martín. Durante la experiencia que estamos teniendo en el tema del monitoreo, estamos observando tal vez algunos criterios de observar algunas escuelas, como por ejemplo, escuelas en proceso de inclusión, escuelas en inicio también y algunas escuelas que recién están involucrándose en este tema de la educación inclusiva. A pesar que tienen niños con discapacidad en aulas. Ayer hemos hecho visita a las escuelas, tanto en Moyo Bamba como en Rioja, y lo que vemos es que sí ha habido cambios en este proceso de inclusión. Los maestros, yo siento que están un poco más comprometidos. ¿Por qué digo un poco? Porque hablar totalmente de inclusión es a veces difícil. Necesitamos construir nuevos valores, necesitamos construir nuevos aprendizajes, cambiar un poco el chique en los maestros. Pero de hecho sí han habido cambios significativos en la aplicación de las estrategias impartidas en los años anteriores. Ahora con lo que hemos recibido la capacitación, ya tenemos una base, un fundamento mucho más claro para poder concientizar a nuestros padres, a nuestros alumnos y también a nuestros colegas docentes. Empezando desde la cabeza que es la dirección. Yo lo que podría mejor pedir a los expositores, a los organizadores, que por lo menos en la próxima capacitación que tengamos o que nos inviten, nos enseñen por lo menos, nos demuestren una actividad o una clase, para que nosotros podamos también tener una base, porque no hay una receta, sino más o menos tener una idea de cómo trabajar. Tengo dos señoritas en la comunidad y yo le enseñé a la niña, que era cieguita, a mi manera. ¿Y cómo era enseñarla a tu manera? ¿Qué cosas son las metodologías que tú aplicabas con ella? Bueno, metodología activa, hemos empleado también el método tradicional, lo tradicional que teníamos que enseñar a la niña el trazo, eso era difícil. Pero ellos han hecho el trabajo de seguimiento y le han traído a la niña ahora, ella sabe muy bien el manejo del braille, del sistema braille, ahora lee al derecho y al revés, y también maneja la computadora. Y han mejorado sus actitudes y lo que hemos tenido ahora ha sido muy fructificante para mí, porque me hacía bolas con las rutas de aprendizaje, cómo voy a adaptar el currículo. Y entonces ahora es muy práctico, nos han dicho que las rutas de aprendizaje es el cómo, el qué hacer en la institución educativa con nuestros niños. Y con eso me voy, y sé que todo va a ser fácil, solamente depende del docente de aula. Necesitamos que el docente se ponga pilas y que tenga deseos de hacerlo, porque si no, vamos a seguir excluyendo a nuestros niños inclusivos. Los docentes tienen gran voluntad de aprender, necesitan apoyo, y también creo han ido un poco más, podríamos decir, aliviados o con más conocimiento para poder atender a los niños, porque todavía hay nuestro pensamiento de que estos niños no deben ser incluidos, pero no es así. A los padres de familia podría decirles que no les oculten a sus niños que tienen así, porque desde más temprana edad es mucho mejor para que ellos puedan lograr vencer sus dificultades, y seguir llevándolos, ya sea al prite, al jardín, a las instituciones de primaria, porque ellos pueden aprender. El propósito es desarrollar capacidades en nuestros docentes que tienen niños con discapacidad. Paz y Esperanza, a través del programa Rehabilitación Basada en la Comunidad RBC, hace ese trabajo. Donde el niño con discapacidad es identificado, es fortalecido, es reconocido en sus valores y sus potenciales del niño, y luego es a través de otros actores también que participan en la inclusión de este niño con discapacidad. Pero también que dentro del aula, también continúa el proceso del trabajo con la familia, es continuo el trabajo con la familia. La educación inclusiva es tarea de todos y de todas, y creemos que desde aquí debemos hacer una fuerza común para pedir más aumento de presupuesto al sector educación. ¿Sabía usted que aquí en la región de San Martín existen más de 30.000 personas con discapacidad? Eso es un dato que el Instituto Nacional de Estadística e Informática ha comunicado, y nosotros tenemos que hacer todo lo posible para buscar una igualdad de derechos. Y si ustedes se preguntan, ¿cómo podemos hacer nosotros para apoyar a estas personas en la defensa de sus derechos? Les quiero comunicar que Paz y Esperanza está trabajando con personas con discapacidad. Son alrededor de 150 personas que se ven beneficiadas de estos programas. Entre ellos, hay personas sordas que están aprendiendo el idioma de lengua de señas en dos centros educativos. Bueno, esto es algo de las actividades que nosotros estamos realizando en la Oficina Regional de Paz y Esperanza. Amigos, hasta nuestro siguiente programa, Nuestros Derechos, con ustedes, su servidora, Erika Chávez. Nos vemos pronto, el próximo jueves estamos retornando. ¡Suscríbete al canal!